Música Hola nuevamente amigos de Youtube Que bueno que andan por aqui Pues corranle por su acordeon Que la clase ya va a comenzar Y vamos a continuar con una cancioncita Ya de epoca La cantaba Juan Salazar La cantaba Juan Salazar Se llama mi ultimo refugio Y pues la vamos a cantar en tono de sol Acordeon de sol A mas o menos por aqui Música Mi ultimo refugio Música Pensé que fueras tu Música Y fue mi gran fracaso Música Poner mi fe en tu amor Música Música Y hoy frente a ese fracaso Música Que me hace padecer Sangrándome la herida Música Me escondo en mi dolor Música Música Me pide que no sufra Música Música Y llore por tu amor Música Y el pobre sufre y llora Música Música En esta soledad En esta soledad Que es mi ultimo refugio Música Bueno pues ahí esta la musiquita amigos Ya de pasada le di el final Así es como Como llegamos al final Vamos a ver La música La introducción El puente musical Tono de sol Acordeón de sol Dice así Por aquí va Música 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 Mi ultimo refugio Música Este es el adornito Para caer a Música A segunda Música Música Pensé que fueras tú Y aquí nos vamos Por la estructurita Del Del bolero Música Música Ahí acompañando Los cambios En el Música 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 Y fue mi gran fracaso Música 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 Pero otra vez Como estuvo El primer adorno Música Que dice Mi ultimo refugio Música Música Esta es la Entradita Para segunda Música Música Pensé que fueras tú Y nos vamos Siguiendo la Estructurita Música Música Y fue mi gran fracaso Música Otra vez Para segunda Música 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 Ponerme en fe en tu amor Música Música Es como un remate Al final del verso Música Música Y hoy dice Música Y hoy frente a ese fracaso Música 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 Que me hace padecer Música 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 Esta es una subidita Para que era segunda Música 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 Me escondo en mi dolor Música 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 Porque este Corazón Música 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 Fue Solo De ti Música Me pide Que no sufra Música Música y lloré por tu amor y el pobre sufre y llora sin ni un solo consuelo en esta soledad que es mi último refugio y normalmente ahí metemos la música porque este corazón fue solo de ti me pide que no sufra y lloré por tu amor y el pobre sufre y llora sin ni un solo consuelo en esta soledad que es mi último refugio y al final finalito más o menos fácil bien amigos pues espero que les sirva y nos vemos en el próximo video